Yo quiero que te detengo, yo sé que mi cariño me hace falta Hoy mi corazón, yo soy tu dueñito Yo quiero que te bajas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses los relatos Para que no pares, oigo siempre Si encuentras un amor y vienes con cuenta Si sientes que te viene más que nadie Entonces yo la venta de mi amor Y quiero que te beses los relatos Y yo quiero que te beses los relatos Imagínate, yo quiero que te beses los relatos Y yo quiero que te beses los relatos Lo sé que mi cariño me hace falta Con mi corazón, yo soy un jugo de peor Quiero que te bajas por el dolor Quiero que conozcas tu mente Quiero que te ves el oculapios Para que te vayas Hoy no te sirves Si encuentras un amor que te confuela Si siempre se me quiere más que nadie Entonces yo traeré la de la vuelta Si mi corazón, cuando voy a la parte